En octubre se celebra el Día de la Tartamudez, es el Día Internacional a nivel mundial. Se hace la concientización a la población de lo que es la tartamudez. El día en realidad es el 22 de octubre, que fue el jueves pasado, pero durante todo octubre se hacen tareas de concientización. Bueno, tiene un nombre particular, ¿no? Sí, la tartamudez en realidad es un nombre muy peyorativo para las personas. Por ahí hay muchas personas que tienen disfluencias, que ese es el nombre por ahí que menos impacto negativo tiene, digamos, que es este hablar disfluente. Decirle a una persona tartamuda es agredirlo, básicamente. Y hay muchas personas que se identifican con ese rótulo, digamos. Yo soy tartamuda, a veces da también el sentimiento de pertenencia a eso que nos pasa, ¿no? Pero en general la palabra tartamudez es una palabra inventada que no tiene fundamento científico, digamos, sino que generalmente se usa con, digamos, con un aspecto peyorativo. Ahora, hemos avanzado en tantas cosas en esta sociedad, detenernos en esas cuestiones accidentales de las personas. Es todo un tema, ¿no? Entiendo que ustedes están trabajando como para que haya tolerancia y que haya el espacio necesario para que se puedan comunicar. Sí, a ver, en una persona joven, ya, digamos, después que ya pasa la primera infancia, ¿no? En una persona adolescente, joven o adulta, qué importante cuando se empieza a trabar que uno lo pueda escuchar, que le dé el tiempo para poder terminar lo que tiene que decir y darle importancia a eso que lo que me está diciendo y no tanto cómo le está saliendo, ¿no? La tartamudez es justamente eso, cuando ya está instalada, es todo lo que la persona hace para no trabarse. Sí, entonces, esto de querer evitar la traba, evito hablar, evito exponerme al público, mejor me callo porque me voy a trabar, entonces mejor no digo nada. Hay un cantante que puso en el tapete el tema, la cuestión, ¿no? Que es el cantante de La Voz Argentina. ¿Eso, de alguna manera, ayuda, digamos, para entender de qué se trata esta situación? Sí, además fue, bueno, tiene una voz hermosa y, digamos, impactó mucho, ¿no? Sí, siempre que aparece, bueno, lo mismo Guado de Pedro, que también tiene tartamudez. También está en el interior. Exacto. Bueno, hay muchas personalidades por ahí importantes, ¿no? Que ayudan a esto de visibilizar. Hay muchas personas que tienen tartamudez. El tema es que como se oculta tanto y genera tanta vergüenza, tanto miedo, esto, miedo de hablar en público porque no quiero que se me rían, que se me burlen, que me digan, bueno, tranquilo, respirá y decímelo cuando yo estoy tranquilo y en realidad me trabo porque me sale así espontáneamente. Entonces, estas personalidades ayudan mucho a visibilizar que es algo que está en la sociedad, que está muy oculto y por eso el día de la visibilización, ¿no? Licenciada, cuéntenos, esto lo tratan, ¿cómo se maneja? Usted nos decía que es algo que lo acompaña toda la vida a una persona. Sí, a ver, siempre en general aparecen los primeros años cuando la persona comienza a hablar. Desde los tres, dos, tres años a los siete, más o menos. Cuanto antes se detecta, digamos, a ver, mamá o papá que escuchan al niño que hablaba perfecto y de repente empieza a trabarse, nunca la indicación es esperar, nunca. Cuanto antes se consulte a una fonaudióloga, mejor. Y más posibilidades hay de que esas disfluencias remitan, ¿no? Porque a medida que esas disfluencias se van estabilizando, que la respuesta empieza a ser, digamos, de los padres, de los docentes o del entorno, empieza a ser respirar, tranquilo. Bueno, estas respuestas que uno da del sentido común hacen que el niño o la niña empiece a prestar mucha atención a cómo le está saliendo. O sea, no es bueno decirle respirar, no es bueno decirle tranquilo, digamos. No, no. Lo ideal es tranquilizarse uno, esperar uno, ¿no? Y esperarlo, mirarlo a los ojos, escucharlo. Por ahí si lo quiero ayudar, lo ayudo en relación a la idea, que era lo que me estaba queriendo decir. Nunca habla más despacio, habla tranquilo o pensante de hablar. Eso no. Bueno. Bueno. Bueno.